¿Quién arranca? Levantó Jessica, 29 años, es acompañante terapéutica, confecciona y vende ropa, tiene un emprendimiento con su mamá Sandra. Sí. Sí, de la ropa justamente. Yo diseño y ella me cose, sí. ¿Y se llevan bien o discuten con tu mamá trabajando? No, 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 llevamos re bien. ¿Serio? Vivimos lejos, por eso, capaz. Jessica, la pregunta. Jessica, ¿cómo se denomina al elemento o sustancia que provoca o favorece la combustión de otras sustancias, como es el caso del oxígeno, en los motores de muchos automóviles? ¿Combustible o comburente? Combustible. Incorrecto, comburente. No le vino bien el arranque. Leonardo, concluye.